Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, comenzamos hoy las noticias de moda con el.mx y Saint Laurent y los vestidos Mondrian, la colección que cambió la moda y el arte. Desde principios de febrero, el Museo Saint Laurent en París, el museo que guarda el archivo del diseñador, presenta los vestidos Mondrian en los que Saint Laurent combinó perfectamente dos universos al traducir la estética de su época en su trabajo. DPN.com.ar ¿Qué pasaba en la moda el día en que el hombre llegó a la luna? Woodstock marcó el comienzo de la relación entre el diseño y la música. Las pasarelas mostraban looks futuristas. La minifalda afirmaba la liberación femenina. El año 1969 no fue un año más para la humanidad con la llegada del hombre a la luna. En el mundo de la moda también pasó de todo. Para arrancar, fue el año en el que se realizó el legendario Woodstock, un festival que uniría la moda y la música por siempre. Todos los que fueron parte dictaron las tendencias que siguieron vigentes en la década del 70. En un titular de elsoldemexico.com.mx, María Félix cobra vida en feria de la moda en México. La altivez y rebeldía de la diva de México se refleja en piezas largas que evocan un estilo capirano acompañada de botas y sombreros de piel. La elegancia, la fuerza, la valentía y la belleza de la actriz mexicana María Félix cobraron vida en la colección de ropa Otoño-Invierno María 2019 que abrió las pasarelas de la edición 71 de la plataforma de negocios Intermoda en Guadalajara. De dinero.com, más consumidores cambiarán de marca de ropa si no es sostenible. Boston Consulting Group realizó el estudio Pulso de la Industria de la Moda en la cual se analizaron distintos factores de este segmento. Allí participaron 3.000 distribuidoras de 5 países, Brasil, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Los resultados muestran que los consumidores están cada vez más conscientes y preocupados por la responsabilidad social y sostenible. De el tiempo.com, la diseñadora que rompe con los estereotipos de la moda. María Elena Villamil, una de las grandes exponentes de este sector, tendrá su desfile en Colombia Moda. Cuando era niña, a María Elena Villamil nunca le gustó jugar con muñecas ni con vestidos. Prefería pintar las casas y terrazas que veía por su balcón. Más de 30 años después, su gusto por la arquitectura y también por el arte se palpa en la ropa que produce bajo la marca que lleva su nombre y con la cual hoy es conocida como una de las diseñadoras colombianas más sobresalientes del país. En un titular de Portafolio.co, las cuatro compañías de moda colombiana que llegan a Amazon. La tecnológica también abrió la puerta a que otras empresas del país andino lleven sus productos a la plataforma. El sector de la moda en Colombia busca aumentar sus ventas con la llegada de las compañías Agua Bendita, Color 7, Entre Aguas y Forma Tu Cuerpo a la plataforma digital de Amazon donde comercian sus productos principalmente con clientes de México y Estados Unidos. Pasamos a elpaís.com con la noticia Los Riesgos de FaceApp, la aplicación de moda. La app rusa almacena en sus servidores información privada sobre el usuario que puede ceder a terceros. No cabe duda de que FaceApp, número uno en las principales tiendas de aplicaciones del mundo incluyendo la App Store española y una difusión en redes sociales que alcanza la calificación de viral está siendo el éxito del momento. Si todavía no conoce esta severísima app, es posible que no frecuente mucho Twitter y demás redes sociales puesto que su presencia en las mismas en estos momentos es masiva. Esta aplicación emplea un sistema neuronal basado en inteligencia artificial que analiza la fotografía que se sube de forma automática a sus servidores para lograr los efectos ansiados, envejecer o rejuvenecer al protagonista de la foto con un realismo sorprendente. En el caso de la FaceApp, coinciden dos realidades que han hecho disparar las alarmas. Los servidores se encuentran en Rusia, por un lado, y por otro, la política de privacidad es lo suficientemente vaga como para que uno se lo piense dos veces antes de aceptar sus términos. De ecodiario.eleconomista.es, la moda de alquiler o cuando Estados Unidos elige un guardarropa giratorio Adiós a aquel vestido de fiesta comprado para usarlo apenas dos veces A la blusa fluo que acumula polvo en el fondo del armario Las empresas que alquilan ropa a cambio de un abono mensual crecen en Estados Unidos y perturban la moda tradicional Pasamos a un grupo de noticias de Fashionnetwork.com La primera, Boss, desfilará en la Semana de la Moda de Milán Hugo Boss regresa a las pasarelas de Milán La marca alemana ha confirmado que presentará un espectáculo mixto en su línea Boss el domingo 22 de septiembre en Milán Hugo Boss ya ha desfilado en la capital Lombarda en la temporada del 2000 pero con su colección femenina De la misma web, Intermoda 71 abre sus puertas con una fuerte apuesta por los nuevos talentos y el diseño emergente En la mañana de este 16 de julio ha sido inaugurada oficialmente la edición 71 de Intermoda en la ciudad de Guadalajara en una ceremonia encabezada por su presidente Guatemala Rivas quien estuvo acompañado por diversos referentes de la industria de la moda mexicana como Jorge Carvajal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido y Sixto Mercado, presidente de la Canaíbe Jalisco, entre otras personalidades Continuamos con la misma web Inditex afianza su estrategia para ser líder en transformación sostenible La compañía Inditex, dueña de cadenas como Zara o Bershka afianza su estrategia de transformación sostenible global que culminará en el año 2025 y que abarcará áreas como el diseño, la fabricación, la logística, las tiendas o las materias primas para convertirse en líder en esta evolución En otro titular de Fashion Network, la uruguaya Mutma da un paso adelante en Estados Unidos La firma uruguaya Mutma apunta al norte del continente y extiende su presencia en Estados Unidos de la mano de Free People cadena multimarca perteneciente al grupo de moda y lifestyle Urban Outfitters Inc. De la misma página, Dior abre su nueva boutique en los campos elíseos La casa Dior acaba de inaugurar su nuevo punto de venta en los campos elíseos La tienda que abrió sus puertas al público el lunes 15 de julio cuenta con un área de 890 metros cuadrados y permite a la marca francesa imponerse en la famosa avenida parisina De Fashion Network tenemos también La semana de la moda de Londres se abrirá al público En vista del gran interés público que despierta la moda el British Fashion Council acerca la Fashion Week de Londres al público al anunciar su nuevo formato híbrido Y en nuestra última noticia de Fashion Network.com Tommy High Figure vuelve a Nueva York Tommy High Figure lleva su espectáculo de moda de vuelta a Nueva York El diseñador presentará su próximo concepto de moda See Now Buy Now llamado Tommy Now en la ciudad estadounidense en septiembre Tras varios años de la marca homónima organizando enérgicas presentaciones en Los Ángeles, Londres, Shanghai y París Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza